¡Vamos a hacer un pre-bolcado al estilo natural! ¿Y qué le vas a echar? Ok, vamos a echarle jugo de naranja, que es vitamina C, eso ayuda a tomar todos los ingredientes, todas las vitaminas, todos los aminoácidos que tiene la clara de huevo, que lo enseñaré más adelante. ¿Aparte del jugo de naranja le vas a poner clara de huevo? Sí, clara de huevo, el huevo es el alimento que tiene casi todos los aminoácidos. ¿Cuántas claras de huevo le vas a echar? Bueno, eso depende, no queremos tampoco que tenga mucho sabor a huevo, y tampoco queremos que tenga mucha grasa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!